El observatorio del clima. Y esto se debe a básicamente los efectos de El Niño. Seguimos con una temperatura de por lo menos 5 grados centígrados por encima de lo normal en la superficie del mar. Como un dato muy curioso, de seis días que han pasado de agosto, en Lima hemos tenido seis días despejados con brillo solar y con sensaciones de calor importante. Esto no ocurría desde agosto de 1997, cuando también estábamos en un fenómeno del Niño. Entonces ya está cada vez más comprobado, digamos así, que el Niño juega un papel importantísimo en los inviernos con baja temperatura. Y además, en las ciudades del norte del país, este fin de semana han superado los 31 grados centígrados de temperatura máxima. Entonces, para estos días, para esta semana, se espera Talara, 25 grados, Piura, Suyana, 28 grados, Hechura, 25, Chiclayo, 25, Trujillo, también 25. Algunos distritos de Lima están pasando los 22 grados de temperatura máxima. Esta es una temperatura de enero. No se olviden. Ayer, Patricia, justo lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Estuvimos por separado, pero cada quien en la Costa Verde y en la mañana, pues, había un poquito de vintecita. Estaba fresco, ni siquiera estaba frío, estaba fresco. Pero plan de eso del mediodía, más o menos, una de la tarde, pum, el gringo, salió, salió el sol fuerte, parecía verano. Parecía verano, salió el sol, había gente en la playa, había gente en el mar, y la gente que está en el mar ha notado que el mar está tibio, no está tan frío como solía ser. El mar está con una temperatura muy parecida a la de verano. Ahora, preocupa porque tú nos has dicho, y lo sabemos, ¿no? Agosto, el mes de los vientos, de las cometas, el mes más frío, en el que deberíamos más bien estar pensando en un lonchecito, algo caliente, pero no. No, no, no. De hecho, la temperatura mínima en Lima está siendo 16 grados. En un invierno normal, entre comillas, esos 16 grados deberían ser nuestra máxima. Entonces, estamos muy por encima de lo normal, y lo que estábamos conversando en el corte era, si este es el invierno que estamos teniendo, la primavera, si la tendencia sigue, va a ser mucho más cálida que esto, y vamos a tener un verano realmente fuerte. Entonces, hay que prepararse en ese sentido, si se puede ya, no sé, mandar a hacer mantenimiento, una limpiadita a los ventiladores de la casa. Yo advierto, advierto el fin de semana, también estuve por una tienda de apartamento muy conocida que vende estas cosas. Pregunté, llegamos, preguntamos, ¿tiene ventiladores? No, señor. Se han agotado. No hay. La misma historia es con los aires acondicionados, con estos portátiles enfriadores de aire. Mire, entonces, hay que ver si es que se puede, si es que se puede tomar estas precauciones. Hay que prepararnos para un verano que seguramente va a ser muy intenso. En el sur, ¿qué nos espera para los próximos días? Para el sur del Perú, la sensación sigue siendo la misma respecto a la temperatura. Mañanas muy frías y noches también frías, pero durante el día, un sol espectacular, un calor que pasa a los 18 grados, pero eso sí, ya se comienza a sentir la ausencia de agua. La sequía está siendo muy fuerte, muchas ciudades ya están comenzando a tener algo que se llama estrés hídrico. Quiere decir que las reservas de agua no van a alcanzar hasta la siguiente temporada de lluvias, que debería empezar en octubre, pero parece que se está yendo hasta diciembre. Entonces, para algunas ciudades, principalmente la ciudad imperial del Cusco y la ciudad de Tacna, cuyas reservas de agua potable, eso quiere decir agua para las casas, para que salgan de los grifos de las casas, para lavarnos, para consumo, las reservas están peligrosamente bajas, se van a empezar a hacer planes de racionamiento para que duren lo más posible y finalmente no llegar a casos tan terribles como el de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, por ejemplo, que ya no tiene agua. A ver, y solo para que la gente entienda el impacto de esto, ¿qué pasa cuando en Cusco, en Puno, no hay agua? Cuando no hay agua, básicamente las lagunas de las cuales se alimentan las ciudades ya no tienen la cantidad de caudal suficiente para que llegue a las plantas de procesamiento y simplemente dejaría o se disminuiría muchísimo la cantidad de agua que salen por los caños de las casas. Ya no sería posible la presión. Y el horario, incluso, en algunos casos. En el horario, ya sería mucho más difícil tomar una ducha porque ya no caería el agua con presión para una ducha. Inclusive, en algunas zonas ya se tendría que disminuir el suministro de agua a una o dos horas al día máximo. Pongo a pensar en el cultivo y el ganado, además. Exacto. No, el cultivo y el ganado, esa agua va por otro camino, los cuales están sufriendo muchísimo porque esas dos fuentes de alimento y de sostenimiento se alimentan básicamente el agua de lluvia, la cual no está presente para nada. Estamos en una sequía muy dura en el sur del Perú. Ahora, esta preocupación y lo que pasa a Cusco, lo que pasa a Tacna, lo que pasa a Puno, debería extenderse a todas las regiones en general por los cambios en el clima que vemos conforme van pasando los años. Debería extenderse ya desde colegio nos enseñan que hay que cuidar el agua. El agua es un recurso finito, no es eterno, no es que nunca se va a acabar. Ya podemos ver, el agua puede faltar, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia como un plan de estado a largo plazo, comenzar a guardar agua. Tenemos que, toda el agua que, por ejemplo, nos ha llegado con el fenómeno del niño, todo es agua, tenemos que hacer algo para que deje de causarnos daño y más bien aprovechar ese recurso. Ojalá se pueda. Una del estribo, querido Patricio, para el dato positivo, aunque sea dentro de todas estas complicaciones, si tengo ahí unas vacaciones pendientes para agosto, ¿me conviene, por ejemplo, aprovechando el sol, el calentamiento del mar, irme, no sé, por ahí a hacer turismo a Piura, a Máncora? Sin duda, sin dudarlo. De hecho, se supone que estamos en la temporada baja de turismo en el norte del Perú. Entonces, si tienes unos días de libre y también la platita lo permite, vete al norte, tienes temperaturas de verano, en agosto, fantástico, y además para reactivar la economía. Es un gran momento para viajar al norte del Perú. A pedir vacaciones, ya lo sabe, Carlitos Rosales, Rosa Tacuna, aquí vamos a pedir vacaciones para irnos a la playita. Muchísimas gracias a Patricio Valderrama con toda la información, doctor especialista en fenómenos naturales. Siete y cuarenta y cuatro de la mañana. El Observatorio del Clima